¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro video de Loot Plays Fortnite ya cumplió dos años de su existencia y con esto Epic ha lanzado un evento En el cual vamos a tener que hacer diferentes desafíos bastante fáciles que ahorita se los voy a enseñar Para poder reclamar algunas recompensas como puede ser un pico, una música y un envoltorio Que están bastante padres, se los recomiendo completarlos Y bueno amigos sin más que hablar vamos a los desafíos que van a tener que completar para poder reclamar sus recompensas El primer desafío va a ser jugar 10 partidas, muy fácil, lo pueden hacer yo creo que en un lapso de una hora Si es que los quieren jugar bien Y bueno el segundo desafío es bailar enfrente de diferentes pasteles de cumpleaños De estos van a tener que bailar enfrente de 10 pasteles que van a estar desplazados a lo largo de la isla Ahorita les voy a enseñar donde están El tercer desafío va a ser sobrevivir a 500 oponentes Yo creo que haciendo el primer desafío van a ser el tercero Esta está bastante fácil, uno viene con el otro Y bueno por último el cuarto desafío Es que no sé si se acuerdan Tenemos que ganar vida y escudo de las pequeñas rebanadas Que se van a encontrar alrededor de estos pasteles que van a tener que bailar enfrente Y con que ganen escudo y vida de 50 de estas rebanadas van a estar listos para poder completar los desafíos Bueno y se van a preguntar donde encuentro estos pasteles Bueno aquí van a estar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!